hola amigos qué tal bienvenido ustedes que son estudiantes del comercio exterior o mismo profesionales iniciando en la carrera estos vídeos es para ayudar a ustedes es el cuarto vídeo de la serie proceso de exportación una serie que fue sugerida por una de nuestras seguidoras la señorita auxileni que yo agradezco bastante y sugiero que ustedes manden sugerencias de vídeos de series es muy importante para nosotros para entregar contenido a ustedes y si ustedes no están inscritos en nuestro canal hágalo ahora se inscriba aquí abajo también clic en la campanita para ser avisado de nuevos vídeos todos los jueves tú vas a recibir un vídeo de contenido muy bueno para ayudarte a crecer en el comercio exterior ok entonces el vídeo de hoy nosotros vamos a hablar de finanzas y cambio las operaciones acompañe el vídeo hasta el final muy bien amigos entonces vamos a arrancar el vídeo de hoy y viene el punto número uno primera cosa que ustedes tienen que preocuparse es con la clasificación de la operación que ustedes están haciendo lo que nosotros llamamos de incoterms que son los incoterms ustedes que estudian comex lo saben y los los términos profesionales son los términos del comex que términos son esos fob cif cfr fcr y rwb que significa fob ustedes lo saben es un despacho marítimo sin incluir en el precio ni el seguro ni el flete si tiene seguro que es we insurance y f de freight o flete cfr fcr porque es freight inglés todos estos términos vienen de palabras en inglés ok pero lo que es importante es que tú sepas con que vas proponer a tu cliente hay que entender que normalmente los clientes importadores la en su gran mayoría prefieren manejar el flete y el seguro ellos porque eso genera más seguridad para la operación de ellos porque cuando tú contratas el forwarder que hace el transporte y ahí el flete él lo contrata va a poder en caso de algún problema manejar eso más fácil lo mismo el seguro insurance no pero si el cliente te pide también el flete y el seguro tú hay que tener ya eso en una tabla de precios pre preparada para tener rapidez entonces hay que calcular tus precios en esas condiciones sabiendo que el normal o el usual en el caso marítimo sería el fob y en el caso aéreo sería ese acá aéreo que sería ufcr free carrier ok número 2 cálculo de los impuestos que impuestos son es impuestos de venta impuestos a la producción y que en el caso de exportación normalmente no hay impuestos es en todo el mundo porque una regla internacional es que se no se agrega impuestos a la exportación y porque para que tú sea más competitivo en el mercado internacional y en muchos países como acá brasil países con perú y otros más hay lo que se llama son beneficios tributarios para exportación como es el caso del drawback ese beneficio en muchos países cuando tú exporta todavía tú recibe un cinco por ciento o un dos por ciento por eso que es un incentivo y a veces no hay pero hay que verificar porque esos cálculos son importantes para que tu precio sea más competitivo ahora vamos el tercer punto que es la documentación de exportación que es clave para que tú puedas recibir eso y saber cuáles son las garantías financieras entonces la documentación tiene la factura pero si la garantía financiera es una carta de crédito una lc tú estás más seguro porque es un banco lo maneja y es un contrato que tiene precondiciones pero si tú has vendido fob sin carta de crédito va a manejar ese pago entonces tú tiene que saber cómo presentar los documentos para recibir los fondos nunca entregue la documentación original antes de recibir el pago porque si no tú puedes tener un prejuicio muy grande entonces es muy importante que tú esté con la documentación correcta para no tener problemas en la aduana extranjera y la seguridad que tiene ha recibido la plata de forma segura y ahí sí tú vas a mandar los documentos por courier sea por fedex DHL PS directamente a eso entonces eso es importantísimo y ahora vamos a hablar del cuarto punto el último que es la contratación del contrato de cambio tú vas ahora a hacer la conversión digamos que tú estás en perú entonces has vendido en dólares y vas a recibir en soles tú tienes que contratar un banco o una casa de cambio para hacer ese trámite la mejor manera no son con los bancos son con las casas de cambio de tu confianza y porque porque te dan mejor servicio te dan mejores tasas además encuadran bien el tipo de cambio que tú estás haciendo para que tú no tenga problema con la impositiva acá en brasil se llama la receta federal ahí en perú por ejemplo hay sunat cada país tiene su nombre pero quien controla los impuestos tú puedes tener problemas si no se hace bien esos contratos y además hay sistemas que controlan el recibimiento de los contratos de cambio entonces la mejor manera es tener una casa de cambio de tu confianza que va a ser el trámite para que tú puedes recibir la plata y además tú tienes que tomar cuidado para hacer el cambio con la mejor tasa y en el mejor momento para tú no tener problemas con la variación cambial que puede pasar tú puedes hacer un seguro para variaciones cambial que se llama hedge entonces hay varias cosas importantes que nos da garantía contratando o trabajando con una casa de cambio buena ok entonces mi caros amigos espero que te haya gustado este vídeo si te gustó deja un like para que el youtube entienda que estamos haciendo un buen trabajo y comparte este vídeo con mucha más gente ok si tú todavía no conoces el website de acelerar export visítelo acelerar export puntocom allá obtiene diversos cursos muy buenos para orientarte en la carrera del comercio internacional nos vemos en las próximas series de acelerar export saludos suceso a todos las que nos vemos en las próximas series de acelerar exportaciones y 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